Detective Ángel Martínez renuncia al caso del siglo, que vincula a Joe, con el narcotráfico. El detective Ángel Martínez, parte de la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció este lunes que tomó la decisión de apartarse del caso que enfrenta el exmandatario. En una transmisión en vivo, el detective Ángel agradeció a la familia Hernández y al cuerpo de defensa de Joe, por darle la oportunidad de ser parte de lo que él considera el caso del siglo. Atención Honduras renuncia el detective Ángel al caso del siglo, renuncia a Ángel Martínez y su equipo de investigadores del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, inició diciendo el detective dominicano. Martínez agradeció al abogado Raymond Colón, quien dirige la defensa de Joe, por hacerlo parte del cuerpo legal del expresidente durante los años que lleva enfrentando la justicia de USA. A Colón, mis respetos, gracias por ponerme en la historia del mundo, tres años trabajando incansablemente en este caso, en el que considero que es el caso del siglo, el caso más grande de la historia del mundo, y yo estuve ahí dijo emocionado. Martínez indicó que parte de las razones es por cómo se ha manejado el caso, que, a su criterio, no está de acuerdo con el pago por los servicios, considerando que no hay suficientes recursos para cumplir con la defensa. Creemos en este hombre Juan Orlando, pero no estamos de acuerdo cómo se está manejando la defensa, por lo que nuestro espacio en esta lucha por ganar este caso sería una piedra en el zapato para ellos, es la razón por la que renunciamos del caso de siglo, dijo. Asimismo, señaló que Joe, está siendo juzgado en una monstruosa acusación de conspiración para transportar al menos 500.000 kilos de coquina a Estados Unidos, y otros cargos relacionados al narcotráfico y el uso de arms. Hoy me retiro con la frente en alto, dándolas gracias a esta defensa que cree ganar este caso en el marco legal, cerró Martínez. ¡Atención, Honduras! ¡Atención, Honduras! ¡Renuncia el detective Ángel del caso del siglo! ¡Renuncia Ángel Martínez y su equipo de investigadores del caso del expresidente Juan Orlando Hernández! Quiero dar las gracias a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, a Raymond Colón, que me llevó ante el juez Castel a la corte de New York, y me presentó como el investigador del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, que está siendo juzgado en New York acusado de una monstruosa acusación de una conspiración de 500.000 kilos de cocaína y otros cargos. A Raymond, mi respeto, gracias por ponerme en la historia del mundo. Tres años trabajando incansablemente en este caso en el que considero que es el caso del siglo, el caso más grande de la historia del mundo. Yo estuve ahí. Hoy me retiro con la frente en alto dando las gracias a esta defensa que cree ganar este caso en el marco legal. En este caso, el boyer que hay, la cantidad de dinero a gastar son 700.000 dólares aproximadamente. ¿Cuánto se está gastando Estados Unidos aproximadamente en este caso? 250 millones de dólares. Un aproximado. La diferencia es abismal. ¿Cómo se puede ganar un caso en el ámbito legal cuando no hay recursos? No. Difícil. 700.000 dólares para el caso del siglo. Eso es una propina. Y repito, la propina nada más da resultado en restaurante. Miren la diferencia. 250 millones de dólares. Un aproximado. Hay 11 fiscales. 11 fiscales. Nosotros tenemos dos abogados. La diferencia es mucha. 11 a 2. Hasta comiendo yuca pueden ganar. Una de las razones por la que abandonamos el caso es porque no hay recursos. y sin recursos no se gana un caso. ¿Cómo se gana un caso? Vea un ejemplo. Recuerdo el juicio de John Gotti, hijo, el hijo del jefe de la mafia en New York. Cuatro veces llevado a juicio por los fiscales de Estados Unidos, por los fiscales de New York. ¿Cómo se gana un caso? ¿Cuánto se gastó John Gotti? 100 millones de dólares. ¿Cuánto gastó Estados Unidos? Aproximado 75 millones de dólares. ¿Quién ganó el caso? John Gotti. Porque había recursos. La otra diferencia abismal con que los investigadores de Juan Orlando y la defensa no están de acuerdo. la prensa, el cuarto poder. John Gotti le puso atención a la prensa, el general panameño. ¿Por qué se pierde el caso de Manuel Antonio Noriega? ¿Cuánto se gasta la defensa? Un aproximado de 77 millones de dólares. ¿Cuánto se gasta los Estados Unidos? Un aproximado de 168 millones de dólares y 15 fiscales. Así se gana un caso o se pierde un caso. Noriega, al final, cuando ya lo declararon culpable, dijo, qué ingenuo fui yo. Me olvidé de la prensa. Los recursos y la prensa y la parte política es el desacuerdo de los investigadores y la defensa. Nosotros creemos que Juan Orlando es inocente, pero ser inocente y volverá no va a ganar el juicio. Hay que ganarlo frente a un jurado y para eso se necesitan recursos y no propinas. Un juicio de esta magnitud no se gana sin la prensa. Otro desacuerdo abismal de la defensa y los investigadores privados. El término del cuarto poder para referirse a la prensa en la clara alusión a la importante influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad y opinión pública. Sin la prensa que es la que informa al mundo al pueblo de donde salen los jurados que es la que todos los días el juez ve al levantarse por la mañana sin la prensa estamos perdidos y Juan Orlando en los Estados Unidos no lo conoce nadie Raymond Colón dice que un caso no se gana en los periódicos lo ha dicho ahí están los videos no estamos de acuerdo con Raymond Colón todo influye Raymond Colón dice que un caso se gana en la corte porque si este caso se pierde el culpable es Raymond Colón si este caso se gana el éxito es de Raymond Colón nosotros no ocupamos ningún espacio ya en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández seguiremos como comunicadores analizando y viendo todo pero ya no desde dentro porque creemos que el nuestro tiempo en este trabajo caducó